¿Cómo crees tú? Porque claro, yo no sé si tú alguna vez te has sentido mal por invertir cosas que necesites o tú esto lo has captado intuitivamente. O sea, ¿cómo has vivido esto? O porque conocerás a gente que no será como tú y que lo pasará mal precisamente por esto. Claro, una de las cosas en el mundo del ahorro, de la inversión, de las finanzas, es que si no conoces realmente en qué tienes puesto el dinero es cuando no duermes bien. Si tienes confianza en algo en concreto donde tienes puesto el dinero, entonces yo creo que cambia muchísimo el tema. Pero cualquier persona que empiece a ahorrar, que diga, vale, quiero empezar a mover este dinero para que sea una putilla para mí. Lo más importante es lo que dices tú. Si empiezas ahora, decir, esta es la cantidad que si la pierdo no me va a poner en una depresión. Porque yo tuve experiencias, por ejemplo, hace ya unos años, 2017, no, incluso antes me parece, que perdí 20.000 euros en un bot del Forex que en teoría me estaba dando una rentabilidad constantemente. Era un bot lícito que me daba rentabilidad, pero entonces coincidió con el Brexit porque creo que compraba dólar canadiense y vendía pago en inglés o algo así. Y coincidió con el Brexit y entonces, pum, 20.000 euros palmados. Claro, estuve dos días que dije, qué acabo de hacer, no sé qué. Pero esto es una elección, Mario, que a día de hoy, o sea, me salió muy cara esta elección, pero a día de hoy digo, a lo mejor hubiera estado palmando ahora mucha más pasta que esto. Si este bot no me hubiera hecho palmar 20.000 euros, ¿sabes? Digo, suerte que es hace unos años y que este interés compuesto ha hecho que mi capital se vaya multiplicando. Y claro, ahora el palmar más cantidad de pasta supondría mucho más, ¿no? Mucha más pérdida. Pero aparte de todo lo que tú habías generado y de saber en lo que inviertes, que eso es básico, pero ni siquiera iba tan lejos. O sea, iba a lo básico decir, no, es que no lo necesitabas. Es que tú imagínate que en otro universo paralelo, en lugar de este Pau Ninja, hubiera otro casado con hijos, con hipotecas, pagando coches, con préstamos, con un montón de historias, con un tren de vida que necesitan mantener y que se estuviera jugando, porque mucha gente lo ve así. Mucha gente dice, pues me voy a meter, pues a ver, pero si me meto me va a dar esto. Y están pensando en lo que se van a comprar el mes que viene si hacen una inversión ahora. Entonces ese es el chip que yo creo que hay que erradicar. O sea, parte de que tú superases esa palmadita y de que salieras fortalecido, porque yo creo que hay que darse pequeñas hostias, pero claro, hostias de las que te puedas recuperar. Si te atropellaba un tren, de esa no te recuperas. O sea, tú quieres que tu niño se caiga al suelo y que ponga la mano en el fuego y que diga, esto quema, los deditos en el enchufe. Pero si el niño ya se te electrocuta del todo o se te cae por una ventana, pues el niño no aprende. O sea, el niño ya no hay más niño. Pues con esto es lo mismo. Entonces, Pau, yo creo que tú has sido ese niño con esos 20.000 euros y creo que es fundamental que tú ya estabas casado con un estilo de vida no solo de aprender, no solo de generar, sino de libertad, de margen de poder, de no necesitar. De decir, ¿me puedo permitir darme esta hostia? Porque estoy liberado de todas estas cadenas. Que yo estoy seguro de que mucha gente que nos está viendo no se identifica con eso y por eso creo que es muy importante que se vayan haciendo más minimalistas cada vez. Porque la libertad que te va a dar y el poder que te va a dar es impresionante. Es que eso, yo creo que tú no eres consciente de ese superpoder que tienes de hasta qué punto es atípico. Por eso digo eso de ser catalán, ¿no? Es como, no dejo de repetir tampoco que soy calvo. Se ve claramente, ¿no? Que lo soy. Pero creo que es como la aceptación de decir, ostras, si digo que soy calvo todo el rato, si digo que soy catalán todo el rato, aceptaré que soy minimalista, aceptaré que no tengo pelo y demás. Yo creo que va un poco por ahí el tiro. Pero es lo que dices tú. Supongo que de alguna manera lo tengo tan internalizado que ahora me lo estás haciendo ver tú, ¿no, Mario? De decir, ostras, no todo el mundo tiene esos hábitos, ¿no? De realmente veo a algunas personas que digo, ostras, ¿cómo puede ser que se hayan comprado esto? Ellos saben también que a los dos meses ya no lo usarán y todas estas cosas. Pero muchas personas piensan, ostras, claro, el dinero está para gastárselo, después, o sea, que vamos a disfrutar la vida, ¿no? El caso está, como dices tú, en adaptar tu psicología para que puedas disfrutar la vida igualmente sin tener que consumir, consumir y consumir constantemente. Yo la disfruto. Yo la disfruto un montón, ¿no? Lógicamente no quiere decir que vaya en taparrabos por la calle, hay menos aquí en Estonia, ni mucho menos. Yo tengo mis gastos y a veces sí que me permito gastarme un poquito más, depende de dónde viva y estas cosas. Pero al fin y al cabo es esto, ¿no? De decir, ostras, ¿puedo vivir con menos? ¿Puedo tener un estilo de vida que me permita ser feliz? Porque para mí la felicidad es como un subproducto del estilo de vida que tengas, ¿no? Si este estilo de vida, pues, se amolda un poco a tu manera de ser, yo creo que entonces el subproducto es que te sientes feliz, ¿no? Y por eso digo que, de la misma manera que lo estás diciendo tú, Mario, que es adaptar la psicología a poder decir, vale, puedo vivir con un poquito menos, igualmente todo va bien. Igualmente siento que no me estoy perdiendo nada porque muchas personas, pues, tienen un grupo de amigos que toda la gente, todo ese grupo está gastando un montón. Y claro, dices, ostras, entonces no puedo ser social, no puedo tener amigos. Digo, a lo mejor necesitas un grupo de amigos que tenga una mentalidad un poco más, no sé. Claro, pero es mi realidad, ¿no? También yo veo que las cosas tendrían que ser así, entre comillas, pero entiendo también que estas personas, su realidad sea esa, ¿no? Que necesitan gastar mucho para tener buenos contactos, para, yo qué sé, para ser felices o esta cosa. Pero al fin y al cabo es amoldar esa realidad a lo que necesites, a una necesidad, ¿no? Y en mi caso, yo lo tengo súper amoldado y como dices tú, supongo que cuesta a veces, ¿no? Decir, ostras, es verdad, que hay personas que gastan más y que no se ve tan claramente, ¿no? Decir, ostras, es verdad, que hay personas que gastan más y que no se ve tan claramente, ¿no?